direct like a 14 food studio Diego White happy boy tostado en la azotea veo carros pasar oigo un perro ladrar y mi día da y no pasa desde que me dejaste me quedé en un bucle lento, doloroso y aburrido ahora solo me la paso afligido, pero no, 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 porque te fuiste, y no, 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 no lo pensaste, y yo, 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 ahora sufro, por tu adiós, miles de luces vi pasar, pero no gracias, no quiero más problemas, así que mejor agacho la cabeza, y evito tu olor, muchas estrellas en el espacio, y en ninguno quiero estar, prefiero solo vagar, conforme está fugaz, en el inmenso vacío, donde solo hay soledad, pero no, 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 porque te fuiste, y no, 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 lo pensaste, y yo, 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 ahora sufro, por tu adiós, acostado en la azotea, veo carros pasar, oigo un perro ladrar, y mi día de ahí no pasa, desde que me dejaste, me quedo en un bucle, lento, doloroso, y aburrido, ahora solo me la paso afligido, pero no, 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 porque te fuiste, y no, 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 no lo pensaste, y yo, 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 ahora sufro, por tu adiós, pero no, 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 porque te fuiste, y no, 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 no lo pensaste, y yo, 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 ahora sufro, por tu adiós, bye, 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 bye ahí fue ahí me pegué normal, normal, 1, 2 vergui no